Lo que usted debe saber acerca de las tres R's de la ecología, todo en temas de preservación y conservación de nuestro medio ambiente. Una de las mayores preocupaciones en el país y quizá en el mundo es la preservación y la conservación del medio ambiente. A través de la campaña Las Tres R's de la Ecología, se pretende incentivar a todos sobre la importancia de este tema en hogares y empresas. Reducir. No deje encendidos aparatos tecnológicos. Cierre el grifo mientras se ducha o se lava los dientes. Use bicicleta, transporte público o comparta su vehículo cuando lo use. Use artículos que se recarguen con energía solar. Elija bombillas con bajo consumo de energía. Reutilizar. Imprima sus documentos por ambos lados de la hoja. Use el agua que sobra de su lavadora para lavar pisos y baños. Use tarros, frascos y cajas para guardar todo tipo de artículos. Compre pilas recargables. Intercambie artículos usados. Reciclar. Separe la basura de forma fraccionada. Recicle papel. Así evitará la tala indiscriminada de árboles. Con una botella plástica reciclada se ahorrará energía. Siga estas simples recomendaciones para que tanto sus hijos como el planeta se lo agradezcan. Muy bien, me parece muy bien. Reciclar, preservar. Hay que ser muy cuidadosos con el medio ambiente. Ya saben que en la casa hay que tener las canecas para los productos orgánicos, para los vidrios, para las cajitas, para los productos que obviamente no se pueden reciclar y que toca desechar, para ayudar a preservar el medio ambiente. ¿Sabe a quién le voy a engrasar un poquitico? Le digo clap, clap al ministro del medio ambiente, al doctor Gabriel Vallejo. Está muy consciente. Si tú lo sigues en Twitter, él personalmente está mandando unos consejos relacionados con el medio ambiente de cómo en tu casa tú puedes de pronto ahorrar el tema del agua, el tema de las basuras. Pero él directamente lo está haciendo, cosa que me parece vital. Qué bueno. El propio jefe le enseña a uno, obviamente, a cuidar el planeta y el centro de Colombia. De manera casi personalizada. Además que cuando uno, por ejemplo, pide un domicilio, que viene la caja, viene el recipiente, la bolsa, los cubiertos, el recibo, hay que mirar cada producto si es reciclable, porque hay algunos que no, hay aluminios, hay plásticos que en realidad no son buenos para reciclar. Y aplicar los colositos de las canecas, ¿no? Porque entonces de azul, verde y de otro color, entonces empieza a echar... Claro, no, pues en la casa usted hace la tarea, pero en un centro comercial le da pereza leer qué dicen cada canequita, la azul, la verde y la blanca o gris, que muchas veces también es, haga la tarea, saque el tiempito y no esté botando basura en la calle.